Están leyendo la taja Nos sentimos muy esperanzados, muy satisfechos de que una vez más la gente del barrio, la gente con motivos honestos, la gente que pretende que las causas sociales tiren para adelante, haya vencido una nueva batalla, la segunda batalla de Belchite que se ha vencido aquí. Y lo que nos han dicho es que por ahora se paran las actuaciones legales que tenían previstas y que tendría que haber otra fecha, tendría que haber otro juicio, posiblemente no sean más actuaciones legales. O sea que de momento hoy estamos aquí, seguimos aquí y no tenemos ninguna ley en contra que impida que este centro social recuterado pueda seguir cumpliendo la función social para la cual se ha creado. Y que se dé una vez más un frenazo a la especulación y al amiguismo y al colegueo que entre 4 o 5 nos están robando dinero a todos de nuestros impuestos y se lo están gastando en cosas que no le interesan a nadie. Y están destrozando cosas que hemos demostrado que sí que le interesan a la gente porque viene aquí y las crea desinteresadamente sin ganar un duro, sino poniendo todo el esfuerzo y tirando para adelante. Estamos pletóricos, estamos pletóricos por supuesto y esto está más vivo que nunca y está más fuerte que nunca. ¿Os vais a seguir organizando ante un modo posible desalojo? Por supuesto, claro, claro, claro. De todas formas, lo que se pretendía era un desahucio y no se puede conseguir por esa vida porque aquí no vive gente, sino que se hace una función social. Entonces ahora tendrán que buscar otra manera. ¿Sabes algo de la Manuela? Creo que también hay una orden de desahucio. Esto está claro que responde a una estrategia organizada de deshacerse de un plumazo antes de que lleguen las elecciones, de todos los movimientos sociales para tenerlos bajo control a todos y seguir repartiendo el dinero, repartiendo el pastel lo antes posible, antes de que se les acabe el chollo, que está claro que esta gente no va a seguir en el poder y ellos lo saben y lo que pretenden es cortar todas las iniciativas sociales. Lo tenemos más que claro todos los grupos de asociaciones vecinales. Aquí un mensaje también de fuerte apoyo, del sentimiento que tenemos con la gente, por ejemplo, de Palestina, que lo están pasando increíblemente mal. Es una injusticia terrible. Fuerte apoyo para ellos y para toda la gente que hace cosas por la gente y no solamente para ganar dinero y más dinero y seguir implando la pelota. Estáis todos invitados porque la traga es la casa del pueblo y tiene siempre las puertas abiertas a cualquier iniciativa personal, grupal y siempre que sea honesta. Y la jerarquía plana de la que vosotros también formaréis parte si queréis estar ahí. Aquí no tenemos un presidente y alguien que mande, sino que tú cuando vienes decides y si a los demás les gusta, pues ya. Y de momento llevamos siete años así y esperemos que sean otros siete, setenta, cincuenta, cien o... Vamos a ir, por el fin de los tiempos. Muchísimas gracias. El proyecto de la traba consiste en un proyecto vecinal, en un proyecto de barrio, en un proyecto que trata de crear un ocio alternativo y saludable y que mezcla ese ocio con la política. Entonces, es un centro social que lo que trata es eso, de tener una conexión muy buena con el barrio, de que el barrio lo apoye, como está ocurriendo ahora, con un montón de asociaciones de vecinos, con un montón de colectivos que han venido, han estado aquí durante toda la noche apoyándonos y un montón de partidos que también han venido y han estado apoyándonos. Y la verdad es que ese es un poco el objetivo de la traba, estar con el barrio, ser parte del barrio y cubrir todas las necesidades que el ayuntamiento no puede. Porque nosotros tenemos un poder, tenemos una fuerza y eso es exactamente lo que hacemos. Todos esos vacíos que ellos tienen los cubrimos nosotros y nosotras con nuestra propia organización, con nuestro propio dinero, sin tener que pedirles nada a ellos, ni siquiera permiso. Y entonces, un poco les duele, por eso estamos en este día hoy aquí. El desalojo estaba previsto para hoy a las doce de la mañana y, por lo que puede verse, de momento aquí no tenemos policía y la casa sigue en el poder del pueblo. Como se puede decir. Yo animo a que se emprendan proyectos porque al final personalmente te llenan, colectivamente llenan un montón. Creo que se puede lograr un montón de cosas. Ya tenemos a los compañeros de CAMBIES que estuvieron ahí dando el callo un montón. Y ver que con la organización, con el poder del pueblo, se pueden hacer un montón de cosas que podemos seguir resistiendo. Y ese es un poco el espíritu. Yo creo que todo el mundo debería de empezar a crear nuevas alternativas, a crear un ocio distinto, a crear una forma de hacer política distinta, que no es la de siempre, que es la de los chicos, las chicas, los mayores, el abuelo, la abuela. Es un poco la de todos. Soy Nacho Murqui, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Y bueno, pues estamos aquí apoyando una iniciativa que se ve amenazada de desalojo, como otras tantas que hoy en Madrid, en toda la región, se ven amenazadas de desalojo, como la casica en Móstoles, como la morada, como en Chamberí, en el distrito de Chamberí. Me apuntan y como en el Patio Maravillas. Y que, bueno, que son iniciativas que la ciudadanía ha puesto en marcha, que los vecinos y vecinas de los barrios ponen en marcha para dar respuesta a necesidades colectivas que las instituciones ignoran, porque son instituciones que están trabajando al servicio de los intereses de una minoría, de unos intereses privados, que especulan con el suelo, que dejan que estos espacios tan valiosos se pudran y se llenen de polvo y de suciedad. Y bueno, pues frente a eso y frente a la falta de equipamientos colectivos para desarrollar actividades culturales y frente a un modelo de gestión basado en la participación de la ciudadanía y en la participación en la autogestión por parte de la ciudadanía de esta riqueza social, que son estos edificios, pues bueno, la gente se pone en marcha y realiza y hace lo que tiene que hacer y lo que tiene necesidad de hacer. Y bueno, frente a esa amenaza, pues los colectivos sociales, lo lógico es que se unan y que de manera conjunta apoyen estas iniciativas que ponen en marcha los vecinos y las vecinas. Todo lo que surja colectivamente, todo lo que decide una comunidad de manera democrática, de manera radicalmente democrática y sea capaz de ponerlo en marcha, me parece que es digno de apoyo. Luego, creo que hay otros muchos modelos que también son dignos de apoyo, es decir, hay diferentes concepciones. Yo creo que no es que decidan no contar con las instituciones, bueno, eso lo tendrían que decir ellos, sino que creo que están generando una institución de otro tipo. Una institución que no pertenece, digamos, al entramado del Estado, pero es una institución. La comunidad se dota de herramientas para sacar adelante aquellos objetivos que se han marcado de manera colectiva y eso es una institución. Si lo hacen haciendo crowdfunding y no contando con el Estado, pues es desde luego una innovación en términos democráticos y en términos institucionales también. Y yo creo que eso quizá es lo más potente o una de las cosas más potentes, lo digo dentro de cierta ignorancia, también sin conocer en profundidad esa experiencia. Pero me parece así a bote pronto que es una de las cuestiones más innovadoras y más interesantes y más radicales que plantea. La posibilidad de que la comunidad, ante la poca utilidad de las instituciones constituidas, sea capaz de construir sus propias instituciones, en ese caso mediante el crowdfunding. También me parece muy interesante que la comunidad sea capaz de reivindicarle al Estado, al poder constituido, que le ceda los recursos y le ceda la posibilidad de gestionar recursos que son de todos. Porque yo creo que también eso es importante. Puedes autoorganizarte y no contar con ellos o puedes decirles que eso que gestionáis vosotros es nuestro. Gracias.